Seguro que eres una de esas personas que va al gimnasio, paga su membresía y el entrenador en el gimnasio no le hace caso. Pues está con las personas, con los amigos o quizás con la chica más bonita que tiene pecho grande, glúteo grande, entonces te sientes desatendido o desatendida. Pues eso no va a pasar acá porque nosotros te vamos a estructurar un programa que se acople también al espacio que vas a usar en el gimnasio, al tipo de lesión que tienes, fractura, operación, si hay que trabajar en fortalecimiento muscular, pues lo vamos a hacer. Este programa estará separado por días de entrenamiento en base a tus tiempos. Si tienes tiempo de entrenar tres veces por semana, cuatro veces por semana, acoplamos todo en complemento a la alimentación. Así que no te preocupes cuando te sientas desatendido porque nosotros te vamos a enviar los tutoriales y videos de entrenamiento que tendrás acceso totalmente gratuito si eres alumno inscrito en la asesoría.